¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Turbally Vlogs. Pues aquí andamos amigos en la cafetería, trabajando. Ya ahora sí que ya en nuestro turno. Déjenme bajarle tantito la música por el copyright. Mientras no tengamos ahorita clientes, vamos a bajarle. Pues aquí, amigos, ¿qué creen? Que este vlog no iba a ser esto. Lo que pasa es que Yurly y Kimba nos invitaron a un evento que iban a tener en Tabasco. Que iban a tener en Tabasco y pues estábamos entre que sí y que no, que sí y que no. Sobre todo por el trabajo de Yurly, pero como su avión está en mantenimiento... ¿Ya vieron? Anda de barbero. Entonces estábamos entre que sí y no nos íbamos, porque pues el avión de Yurly está en mantenimiento. No sabíamos si iba a salir el avión en estos días o no. Y pues bueno, como ya se atraviesa el fin de semana, pues ya no. La probabilidad de que saliera el avión de servicio era casi que el uno... Nula. Era nula. Nula. Nulaca. Dice Yurly con nulaca. Anoche, todavía anoche, estábamos y sí, no. Sobre todo porque Emi nada más puede venir a apoyarnos en el turno de la mañana. Alguien se está preparando café. Dejenme enseñarles. Pero, como acabamos de comer, pues voy a hacerme un cafecito. ¿Alguien gusta? Con el dedo, mamá. Ah, ¿es mío? Miren, para que vean nada más qué tal prepara Yurikito hoy. Yo siempre te digo en los videos, Yurikito, ¿te das cuenta? No, si ya viene gente y me dice Dito. Y miren, ya tiene ahí su cafecito, la cremita del café. Hazle tantito así a la taza. Miren nada más la cremita. Uy, qué rico. Eso es lo más rico. Y pues bueno, ya está tirando. El café, aquí es donde lo vamos poniendo y ya el café que ya se usó. Este ya. Ya nada más este, en el día vamos poniendo aquí el cafecito. Y lo vamos, ya el otro día, el mismo día lo tiramos a la basura. Que ya nos han dicho también que eso nos puede funcionar para lavar baños o, o este, las tarjas y cosas así. Sí. Pero de verdad que cuando estamos aquí en Friega, ni tiempo nos da, ni tiempo nos da de pensar en qué usarlo. Así es. Ayer, ayer vino una amiga de Liz, aquí en la cafetería, con otras personas. Y de repente, como Lizet, en redes, o en... En todos lados. En todos lados, me dice Dito, ¿sí? Porque soy gordito, pachonchito, hermosito. Hermosito. Y me dice Dito. Agarra y su amiga agarra. Y yo voy a tomarle la orden. Y agarra y me dice, oye Dito, yo quiero... No, primero te dijo, Dito, ya estamos listas para ordenar. Ya sabemos qué pedir. Y la amiga te dice, Dito, te encargo esto y Dito esto y Dito... Pues, ¿cuántas son, oye? Sí, me dice, ya agarra y se mete a la cocina. Yo estaba en la cocina preparando prácticamente todo, o sea... Las creperas, los hornos, así para... En lo que me fueran a pedir. Y Agarra y me dice, oye... Flaca, van a querer esto, 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 ok. Dice, oye... Tu amiga me dice Dito. Ya nomás le echamos tantita agua caliente al cafecito. Digo, este es para mí, ¿verdad? Entonces... Pero miren la cremita, cómo queda. La crema de cafecito, bien rico. Un americano. Aprovechito. Y pues, un americano para una buena lectura. Y se va a echar ahorita su lectura. Seguir leyendo. En lo que Lizeth les cuenta, las anécdotas del Dito. Del Dito. Así es, amigos. Pues bueno, vamos a dejar al Dito. Leyendito. Un ratito. Sí. Oigan, amigos, creo que no les di el... Ya, voltea de la cámara. Me estoy gastando. La belleza cuesta. La belleza cuesta y se gasta bien. Ahorita les hago un tour también aquí por la cafetería, que creo que no se las mostré bien. Entonces, este... Y hemos tenido unos pequeños detalles que agregamos al... Aquí a la cafetería. Ahorita se los muestro. No es por nada, pero la flaca como que... Se le da mucho los detalles. Nos dice este... Emilio, se llama el chico que nos ayuda en las mañanas. Dice... No, Yuri. Este... Porque él me dice Yuri. Y me dice, no, Yuri. La verdad es que... Yo trato de sacar los alimentos como los saca Liz. Pero siempre algo me falla. Pero Liz saca... Cualquier plato que ella saca de la cocina, está perfecto. Así me digo. Está perfecto. Todos los detalles. Entonces... ¿Y su papá qué dice? ¿Su papá? ¿Ahorita qué nos dijo? Que está bonito. Que le gusta la cafetería y todo. Sí. Que se ve muy par y muy limpio. Entonces... Pues... Digo. No es... No está bien que nosotros lo digamos, pero creo que... Que hemos estado haciendo un buen trabajo con la cafetería. Y pues a la gente le está gustando. Y bueno amigos. A ver. Vámonos otra vez por orden. Porque ya nos desordenamos todo. Anoche ya platicamos. Yuriko y yo estuvimos viendo qué onda. Por fin que nos dieron como las 8 de la noche. Y dijimos. Pues va. Vamos. Ok. Ya le avisamos a Emilio. Que... Pues ya le habíamos dejado todo listo. Que se iba a quedar a cargo. Que... Abriera y cerrara cuando terminara su turno. Llegamos a la casa. Y Yuri se metió a dormir. Para descansar. Dice. No, pues nos vamos como a las 5 de la mañana. Ok. Este... Bajé a cenar algo. Y ya. Entonces hoy en la mañana nos despertamos como a las 6, 7 de la mañana. Más o menos. Terminé de meter algunas cosas que me faltaban meter a la maleta. Y ya. Y ya. Nos fuimos. Fuimos a poner gasolina. Fuimos a comprar el TAG. El aparatito este que sirve para las casetas. Para que no estés pasando... Y pagar en efectivo. Entonces... Pasamos a comprar el TAG. Ya. Nos íbamos. Ya estábamos en carretera. Y en eso. Yuriko. Suspiró. Y... Le digo. Y ahora gordo Leo. ¿Por qué suspiras? Y me dice. No sé. Le digo. ¿Cómo que no sé? No. Dice. No sé. No sé. Me siento raro. No sé. No me siento a gusto. Cierto. Y estaba inquieto. Entonces le dije. Le dije. ¿Sabes qué? Si no te sientes a gusto mejor nos regresamos. Digo. porque pues . Hay que hacerle caso también a la intuición. Sí. Y me dice. ¿Tú cómo te sientes? Digo. No. Pues es que. Yo me siento normal. Pero. O sea. Si siento que tomamos la decisión. Muy así. Muy a prisa. ¿No? Y le digo. Mira. Si no te sientes a gusto. Mejor nos regresamos, me dice sí, mejor vamos a regresarnos porque de verdad tengo así como un mal presentimiento o algo, mejor nos regresamos a la casa, sí de verdad estábamos muy entusiasmados con ir, queríamos acompañarlos y todo, pero bueno, pues hay veces que sí se puede y hay otras que mejor hacerle casa a la intuición, yo siempre he sido de que si algo no te vibra bien, algo no te agrada, mejor retírate por algo, dicen que la intuición es luego a lo que menos caso le hacemos y es lo que nos está avisando que tengamos cuidado porque puede pasar algo. Voy a dar un tour por la cafetería, digo no está grande la cafetería, la cafetería es pequeña, pero les voy a dar el tour para que puedan conocerla. Y amigos, ok amigos, este es el exterior de la cafetería y pues la cafetería la tenemos así, estos colores me gustaron muchísimo. Como pueden ver, esta pared de ahí tiene un diseño muy padre, solamente que en este círculo le quiero mandar a hacer un letrero, alguna frase o algo así, para que se ilumine toda esta parte que se ve más oscura. Entonces, pues a ver, ¿qué frase me sugieren para poner aquí? A ver, díganme ahí en los comentarios qué frase me sugieren que esté bonita. Esta parte de aquí la quisimos hacer bancas, no quise hacerla alta ni mucho menos porque normalmente te encuentras barras, pero están altas y yo pensando en la gente que no puede tener acceso a sentarse a esas barras o a esas periqueras, las sillas periqueras, pues dijimos que íbamos a ponerlo mejor en esta forma y a esta altura, una altura normalita de una mesa, a una altura de una mesa normal. Bueno, esta pared la pintamos toda de rosa y quisimos hacer este tipo de mesas, es un diseño especial para nosotros, es muy diferente a todas las que pudieron haber visto en algún otro lugar. Esta combinación de colores me encantó desde que estuve buscando más o menos qué colores iba a usar para la cafetería, la combinación de rosa con verde menta me agradaba muchísimo. Cada una de las mesas pues le pusimos nuestras, estas, estos jarritos los compré en Chedraui. Cuando yo estaba buscando qué poner de centros de mesa y estábamos haciendo el diseño del local, los vi y me gustaron muchísimo y veía otras cosas y todo y yo seguía con el dedo en el renglón con este. Cuando yo los fui a ver, estos costaban 100 pesos y uno que tengo en el librero, que es más grandecito, ese costaba como 180. Terminé comprándolos, cada uno, bueno, después volví a ir al Chedraui a buscarlos y ya no los encontré. Y en una ocasión acompañé a mi mamá al Chedraui y fuimos a las frutas por allá, por las macetas, todo eso está cerca de las frutas. Y las vi, este, no tenían precio ni nada, fui a escanear el código y qué creen amigos, que me costaron 43 pesos cada una, incluyendo la que tengo en el librero, que ahorita se las voy a mostrar. Estas florecitas me gustan muchísimo cómo se ven, aquí te untamos ya con los colores que estamos usando aquí, lo que es el rosa, que es más o menos el tono de la pared, los verdes, el blanco y bueno, pues se ve súper coqueta la mesita. Aquí tenemos este espejo con un letrero arriba, con ese letrero de arriba que dice Pot First Coffee, está muy bonito. Vean qué bonito se ve en el espejo, todo el reflejo, todo el contraste de estos colores, se ve muy bonito. Ahora, van a decir, oye, yo conozco ese florero, ¿por qué se me hace conocido? Efectivamente amigos, este florero es el que yo tengo o es el que le corresponde a mi sala, a la sala de mi casa, a la sala de la casa. Pero como pusimos el árbol de Navidad, que por cierto, ahí sigue puesto y algún día lo vamos a quitar, si no es que ahí se queda ya porque se acerca Navidad. Pero pues no lo hemos quitado y me gustó muchísimo cómo contrasta también aquí el florero con las pampas. Entonces se ve muy bonito, se ve un estilo muy... Me dijeron que este es un estilo wabi-sabi, que es un estilo muy natural. El baño no existía, este lo mandamos a hacer nosotros. Y pues bueno, las paredes nos las entregaron el tabicón. Nosotros ya contratamos a personal para que pusieran el estuco, pintaran y todo, ¿no? Junto con la diseñadora. Y bueno, así están nuestras mesas, como pueden ver todas las mesas están así. El concepto de aquí de la cafetería es tener un lugar en donde te puedas relajar, donde puedas estar leyendo un libro tranquilamente, o jugando o platicando. Y bueno, pues también contamos con este librero que la verdad al principio, o sea, no le encontrábamos su espacio, estábamos buscándole en dónde ponerlo. Lo habíamos puesto primero ahí, no nos gustó, lo habíamos puesto acá, no nos gustó, nos tapaba el diseño y bueno, al fin se quedó ahí. Y aquí pues tenemos diferentes títulos de libros, un poquito de publicidad de Royal Prestige. Y pues algunos títulos de libros, unos libros, una colección de libros, la saga de After, que la tenemos aquí. Y que esta era de Yurikon, libros que eran de Bane y pues libros distintos, ¿no? Que son más que nada de Yurikon. Tenemos también juegos, tenemos dominó, barajas y el double. Este juego de verdad, no saben lo que hemos hecho con este juego. Ahorita se los platico. Y este es el jarrón, es más grandecito este. Ahí está. Este es más grandecito que los que están en la mesa y pues bueno, se ve precioso aquí en el librero. Tenemos nuestros letreros de Calm y de Relax. Aquí en esta, esta la mandamos a hacer porque las que son refrigeradas cuestan carísimo, es algo a lo que no teníamos acceso. De verdad estaban muy caras. Yo no tenía estas aquí en venta, pero de verdad me pedían luego para los sándwiches, me preguntaban si no tenía papas o cosas así. Y pues bueno, decidimos meter estas frituras. Ya se acabaron obviamente las favoritas de todos, las abritas o los rufles, ya se terminaron. Esta ya es la zona de la barra. Ahí pues voy poniendo las promociones. Y esto pues ya es la barra de la cafetería en donde los atendemos a todos. El piso lo dejamos al natural, sí, porque ya no había presupuesto, ya no alcanzó ni para el piso ni para el techo. El techo está pintado de negro, ya no se pudo aplanar, pero se le pusieron esas líneas de focos que son las que iluminan, estas de aquí. Que están dirigidas a varios lugares y son las que nos iluminan aquí el local. Aquí tenemos nuestra hervidora de agua y bueno, pues nuestro molino, la cafetera. La cafetera es de un grupo. Aquí es donde hacemos todas las maravillas de bebidas calientes. La puerta también es un contraste hacia la pared de allá, que es la rosa. Y pues el baño sí es muy pequeño. Pues hasta ahorita no le he decorado mucho. Tenemos aquí una lámpara que es del mismo color rosa y la base es color madera natural. Tenemos este que es el que teníamos en el comedor, también con sus pampas. Y un espejo que también queríamos que fuera más o menos de cuerpo completo y es similar al que está allá afuera, en la parte de atrás. Una eternidad más tarde. Oigan amigos, ya no pudimos seguir grabando porque nos llegó gente ahí al local, la cafetería. Y pues ya no, ya no pude seguir grabando. Creo que sí les terminé de mostrar lo que quería mostrarles. Quería platicar y también les platiqué lo que quería platicarles. Estoy hablando en voz baja porque Yuriko ya está dormido. Ya va a ser la una de la mañana. Respecto del juego del Double, que les decía que hemos logrado cosas bonitas con ese juego. Hagan de cuenta que han llegado familias o amigos que se sientan y todos se ponen en el celular. Y hemos logrado con ese juego que dejen a un lado los celulares y se diviertan. Ahora sí que en familia o entre amigos. Hagan de cuenta que llegan, se sientan, piden y luego luego en celular. Entonces les decimos, ah, pues ahí tenemos libros o tenemos juegos por si gustan jugar, que no sé qué. Miren, por ejemplo, tenemos este juego que se juega así, ya les explicamos y todo. Y les decimos, gustan que les dejemos aquí el juego mientras preparamos su pedido. Y ya nos dicen, ah, sí, como que muy equis, ¿no? De repente, así de que vamos por los vasos o algo, que tenemos que salir de la cocina. Volteamos y están todos jugando, divirtiéndose. Y los celulares, amigos, los tienen a un lado. De verdad que hay veces que digo, ay, qué bonita época. Nos tocó vivir cuando no había celulares, ¿no? Que tenías que estar ahí al lado del teléfono porque sabías que te iba a marcar alguien. Y pues estabas ahí sentado, ¿no? Y de repente que llegaba, que sonaba el teléfono y tú emocionado de que es para mí. Y contestabas y, este, disculpa, ¿se encuentra Mirna o Luis? Y así como que, ay, no, no era para mí. Sí, ahorita te lo paso. Y por acá apurando a la mamá o al hermano, ¿no? Porque me van a hablar así, te apúrate, apúrate. Y bueno, qué época están padres, ¿no? Pero bueno, amigos, pues ya voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó este video, no olviden regalarnos un like. Si no están suscritos, suscríbanse aquí abajito donde está el botón de suscribirse. Es gratis y no olviden activar la campanita para que les notifique en cuanto subamos un nuevo video, ¿sale? Bueno, pues ahora sí me despido. No olviden que los queremos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Un beso a todos. ¡Chao, chao! ¡Gracias!